Hola, soy el profesor Gorka Palacio y este mini vídeo es precisamente para explicar cómo vamos a tener las horas de tutoría. Este año es para todos los alumnos de mi clase de este primer cuatrimestre que empezamos en septiembre. La asignatura es Tecnología de la Información Audiovisual, es un curso de tercero en castellano y con seis créditos, cuatro más dos. Bien, os voy a decir las tutorías, cuándo las tengo y dónde vamos a tener las clases, por supuesto. Horas de tutoría son, como sabéis, seis horas. En mi caso van a ser el miércoles de 5 a 8 de la tarde y el jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Repito, el miércoles de 5 a 8 y el jueves de 9 a 12. Por otro lado, y como ya sabéis, las clases las tendremos, por una parte, las clases teóricas el viernes de 2 a 3 y luego nos vamos a dividir en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A tendrá dos horas el jueves de 6 a 8 y el grupo B el viernes de 3 a 5. El jueves de 6 a 8 las clases serán en el laboratorio multimedia 4, mientras que el viernes las clases de 3 a 5 serán en el multimedia 7, en el sitio donde están los ordenadores Macintosh, mientras que el jueves es el sitio donde están los PC.